SNV Producciones presenta Orcas en Obera en Rock Se estará presentando con toda su fuerza Por primera vez en Obera Con un show único Haciendo un repaso por sus temas clásicos Y presentando su nuevo disco Gritando verdades Orcas en Obera en Rock Junto a las bandas locales Atila, El Charco y Foiza Sábado 29 de septiembre En Glam Disco Jagger Music Club Apoya en este evento Facultad de Arte y Diseño Glam Disco Jagger Music Club Visage Restaurant Centro Gráfica Integral Y Municipalidad de Obera Expreso Singer Con tu entrada de Orcas en mano Comprando pasajes ida y vuelta En cualquier punto Expreso Singer de la provincia Pagas solo uno